así de seguro rick pompeyo contra jupiter king aún les queda ahora les queda un arabán para el posible caso de que pompeyo cayera y en busca de una final recuerdo a todo el mundo chicos tin que eso esperando en la final que final nos espera sea quien sea el rival no la verdad sea quien sea va a ser increíble revolú último cartucho que tienen último cartucho trae como crees que va a quedar ahora mismo no como te lo ves es que a un pie está muy fuerte y con los dos tan fuertes pero jupiter también viene demasiado fuerte viene de ganar muchísimas partidas pero hay que ver los mazos hay que ver los mazos y ya podremos pensar quién puede ganar más fácil a ver que todo están jugando muy alto nivel todos están jugando muy alto nivel no están cometiendo errores están jugando muy bien pero es cierto que los mazos ayudan mucho a definir un poco las partidas a ver me das bien reconectado por lado izquierdo chispitas por el lado derecho por parte de pompeyo revol bueno pues nuevamente vemos con chispitas que creo que sólo se lo hemos visto a los chicos de la cima no no me he visto más chispitas no creo que no hasta nada más lo lleva con bridge spam es muy raro pero incluso oye exigente puede conectar un poquito pero tiene que tener cuidado porque ahora el counter push que le puede armar y ahora tiene que lanzar buen espíritu de curación por parte de pompeyo termina defendiendo bien aquí el capitán colosal jugando un nivelazo ahora mismo y la partida rick bueno cementerio contra este chispitas no sé qué tal lo ves de momento jupiter aguantando no igual ahorita no quiere atacar tanto porque en el x2 cuando su macho va a tener mucho más poder y el mini peca muere ahora el príncipe va a terminar muriendo con el chispito vamos a ver si el pompeyo decide atacar aprovechar ese chispitas que tiene en el campo como ser si lo acompaña lo acompaña lo acompañará y si lo acompaña el tiempo para con la fuerza que viene todo rabietado bola de nieve para defender pero es que está golpeando tiene que bajar el príncipe sigue defendiendo descarga perfecta pero la defensa de júpiter y la de fequio muy bien pero revolución furia con chispitas es muy peligrosa muy muy peligrosa te equivocas un poco y eso puede ser partida tiene que tener mucho cuidado júpiter y es que además es el problema de júpiter es que tiene esbirro su rival pompeyo lleva esbirros esos esbirros pueden ser muy claves en contra del cementerio bueno pues bien con todo le va a clocar ahora ya ese mini peca va con los esbirros bola de nieve todo rabietado tira descarga espera por el tío jale el príncipe para defender el chispita le colocan la jaula en toda la cara rick y el mini peca conecta en torre el mini peca conecta en torre vamos a ver conecta al forzudo ahí veneno para matar la mosqueta y que esa mosqueta no le moleste mira júpiter creo que no va a decidir va a decidir no atacar hasta cuando sea el elixir por tres hasta que pueda meter veneno con cementerio con todo en el puente porque acaba el elixir rick y a ver si le sigue defendiendo porque ese mini peca golpeó como golpea un chispitas que sigue golpeando la mosqueta ha sido un grandísimo trabajo pero y esto lo puede ser al pompeyo rick vamos a ver príncipe conecta ojo cementerio ese mente lo tiene que defenderlo bien y puede ser partida es que esos desbirros son muy clave bueno adiós mueren sus tropas e igual estuvo bien porque terminó matando a los tropas no esos duendes no pero 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 no porque la para pompeyo como lo hizo rick ¡Legera!